El comandante de la Guardia Nacional, usted, este mensaje es para usted, sea usted, póngase a hombre y póngase usted, comandante de la Guardia Nacional, al frente de eso. Usted se pone al frente y yo me pongo al frente también. Y olvídese usted, y le voy a decir algo. Se lo digo con, soy bolivariano, porque creo, porque soy bolivariano, porque bolivariano no le pertenece a los que dicen ser bolivariano. Simón Bolívar nos pertenece a todo. Yo lo invito, póngase usted al frente, eso sí, usted deja su arma de fuego, usted se quita el uniforme militar y yo me olvido también, yo me quito el uniforme, la gorra de gobernador. Y vamos a vernos de hombre a hombre, pero usted, usted que da esa orden, usted que da esa orden, que es una orden fascista, que usted da, de utilizar a los muchachos de la Guardia Nacional para tomar un centro de salud por la fuerza y generar allí zozobra, incertidumbre para nuestro pueblo, sepa usted, sepa usted que aquí va a haber un hombre que le va a hacer frente a esa situación. A mí no me tiemblan las piernas viendo un uniforme militar, ni viendo un fal, ni viendo un arma de fuego. Yo con mucho gusto lo enfrento a usted en el terreno que usted quiere, pero deje de utilizar a los muchachos de la Guardia Nacional para someterlos a este acto bochornoso, a esta vergüenza pública. Porque la imagen de la Fuerza Armada y la imagen de la Guardia Nacional sí nos preocupa a todos. Porque nosotros no queremos que se empiece a despertar un odio hacia quien porta un uniforme. Porque pueblo y Fuerza Armada significa pueblo y Fuerza Armada juntos allí, abriendo ambulatorios, prestandole salud a nuestro pueblo. No ese acto bochornoso, lamentable, vergonzoso, del cual nos tenemos que apenar como una patria que somos. De que esa imagen recorra el mundo. El mundo organizándose, el gobierno de Venezuela, tomando por la fuerza, ambulatorios, centros de salud, distrayendo a nuestro personal médico que debería estar en este momento en campañas de prevención, en campañas de información. Fin.